Presidente, sobre esta situación, mi querido Ricardo Sevilla. Gracias. Presidente, preguntarle, hoy en el diario La Razón, Jorge Chaparro del diario La Razón, hoy en La Razón publicamos una nota respecto de que se cambió, se modificó el uso de suelo en la mina El Pinavete en 2019. Fue un cabildo panista, pero también fue un cabildo integrado por Morena y por Movimiento Ciudadano y por partidos políticos locales. Lo que quiero decirle es que los mineros son carne de cañón de todos los políticos. Hay senadores importantes de Morena, hay líderes sindicales de Morena metidos en esto, pero también hay políticos del PRI, del PAN, del PRD, de cualquier espacio. Sin embargo, los mineros siguen siendo carne de cañón, nadie hace nada por ellos. La Secretaría del Trabajo, ¿tiene usted reportes si hizo revisiones a estas minas? La Secretaría de Economía, ¿tiene usted reportes si revisó el funcionamiento de estas minas, si revisa el funcionamiento de estas minas, porque son muy comunes en la zona? Preguntarle esto primero, presidente. Sí, tengo el informe. La mina fue concesionada en el 2003 en el gobierno de Fox y fue una concesión por 50 años, es decir, que vence la concesión hasta el 2053, y eso es poco, porque en los periodos, en el periodo neoliberal general, dieron concesiones hasta de 100 años, los zorrocarriles 50, 70 años, todavía antes de que iniciáramos nosotros en el gobierno, antes de entrar al gobierno, ampliaron la concesión del puerto de Veracruz a 100 años, un siglo. Ya aclaré de que nosotros no hemos entregado ninguna concesión desde que estoy como presidente, también para no pensar que todos somos iguales. En el caso de esta mina en particular, sí se hacen inspecciones, de manera muy extraña, según el informe que me presentaron, una vez que sucedió el accidente fueron a inscribir a los trabajadores, al Seguro Social. Seguramente, si es cierto, es un plan dogmaña para castigar al que aparece inscribiendo a los trabajadores del Seguro y no a los concesionarios, porque tienes razón, en toda esa región ha habido mucha corrupción, es lo que ha imperado la corrupción, en cacicasgos y con mucha influencia política, gobernadores caciques en toda la región, y empresarios también corruptos, vinculados a políticos. Uno de los empresarios más famosos de esa región le prestaba el avión a un gobernador. No me pidan que yo haga la investigación, o sea, ustedes son mi ironia profesional, pero bueno, así, ese era el nivel del contubernio, los sindicatos y también los intereses locales. Por ejemplo, en el caso de esta mina no están sindicalizados, porque no permiten que el trabajador se proteja con un sindicato. Entonces, son muchos intereses los que están de por medio. Entonces, nosotros vamos a actuar, le hemos estado pidiendo a la fiscalía que actúe con rigores, que no hay impunidad, pero lo que más nos importa es el rescate. Fui allá y lo planteé con mucha claridad, vamos a rescatar a los mineros, eso es lo que más importa ahora. Bueno, ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, con rigor espera que actúe la fiscalía. Mi querido Ricardo Sevilla, para cerrar pido también que compartas tus trincheras, tus espacios, en donde seguramente seguirás con el tema, poniendo el dedo en la llaga. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, vamos a seguir diseccionando el tema porque vale muchísimo la pena, pues bueno, ver cuáles son las reacciones y si toman en cuenta esta postura del presidente López Obrador, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía, el Instituto Mexicano del Seguro Social y pues bueno, los empresarios que están vinculados a estos políticos que fueron los encargados de apoyar a esta serie de golpes al secretario sector minero allá en Coahuila y en toda esa región. Síganme por favor en mis redes sociales, arroba sevilla crítico en Twitter, Ricardo Sevilla, así nada más en Facebook, síganme en los datos duros, Ricardo Sevilla, los datos duros, ahora sí le cambiamos porque nos escondían, entonces así de corrido, Ricardo Sevilla, los datos duros, síganme por favor también en Diario Basta, ya compartimos la columna y por supuesto aquí en Sin Censura, donde estamos participando entre once y doce y te mando un fuerte abrazo querido Vicente y seguimos aquí alertas. Gracias mi querido Ricardo Sevilla, estamos al pendiente.